En las últimas horas la policía dio dos grandes golpes contra la minería ilegal, uno en el río Dagua, ubicado en la vía que conduce de Cali a Buenaventura y otro en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Los operativos dejan como saldo 15 personas capturadas y la incautación y destrucción de maquinaria para esta actividad ilícita. Estas imágenes dan cuenta del daño ambiental que registra el río Dagua en el Valle del Cauca como consecuencia de la minería ilegal. Eso produce un daño al ecosistema, a todo su alrededor, en todo sentido, la tala de árboles, el desvío del cauce del río, la sedimentación que se produce en el terreno, los químicos que se vierten al río. Las autoridades agregan que ante la presencia de químicos, el uso indiscriminado de retroexcavadoras y maquinaria pesada, en el río han desaparecido algunas especies. Por otro lado, en este video entregado por la Policía Nacional, se observa gran parte del terreno que era usado para explotación ilícita de arena y piedra en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. El material tenía como destino obras de construcción en Bogotá y otros municipios de La Sabana. Esta operación nos deja al descubierto también que el daño ambiental, el pasivo ambiental que se deja es un daño donde la capa de vegetal que fue agredida no se recuperará en 600 años. Durante estos operativos, la policía logró intervenir tres minas dedicadas a la explotación de oro a cielo abierto y una más dedicada a la producción de piedra y arena. Se incautaron más de 15 máquinas y se logró la captura de 15 personas.